La tradición española el día 1 me parece que es el día de todos los santos y el día 2 es el día de todos los difuntos. El día 2 cae el lunes y hay pleno. Entonces mi propuesta, dado que hay mucha gente que vive aquí pero que es oriunda de otros municipios, se desplaza para este día hacer un acto de homenaje a sus familiares fallecidos. Entonces mi propuesta era si se podría trasladar ese pleno al segundo lunes de mes, simplemente. Eso no va a ser posible, se tiene que celebrar durante la misma semana, eso según indica el ROM. Y de todas maneras esa propuesta yo creo que debería hablarla en junta de portavoces y en junta de portavoces establecer ahí un consenso de esa fecha. Pero la próxima semana ya le garantizo yo que no va a poder ser porque no está contemplado en el ROM. Se tiene que celebrar durante esa semana. Bien, podría ser pues entonces el lugar del día 2, el 3 o el 4, o sea que me parece. Yo le emplazo a que en una junta de portavoces eso lo hable. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.